La historia de Sofía Gatica Pertenezco a las Madres de Barrio Itosaino, anexo Córdoba, capital Vengo acá a Alberti a solidarizarme con el compañero Oscar Que están viviendo lo mismo que hemos vivido nosotros Las fumigaciones sobre la gente Nosotros llevamos 13 años de lucha Y empezamos en fines del 2001 Cuando empezamos a ver muchos chiquitos con barbijo Porque tenían leucemia los chiquitos Y muchas mamás que usaban pañuelos en la cabeza Usaban pañuelos porque estaban peladas Y estaban con quimioterapia Y nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos Porque la mayoría de la gente estaba en esas condiciones Y nosotros no sabíamos que algo nos estaba afectando Hasta que yo me di cuenta de que era grave lo que estaba pasando Yo había perdido a mi hija con malformación de riñón ¿Qué era? Recién nacida Era recién nacida mi hija Y tenía mi hijo varón Que cada vez que fumigaban se le paralizaba el cuerpo Vivimos en Córdoba capital pero en la periferia O sea, apenas termina Córdoba Caemos en el campo Que tenemos al norte, al sur y al este soja Y cuando fumiga la avioneta baja Te fumigamos Nos fumiga todo Empecé a hacer un relevamiento yendo casa por casa Y en cada casa iba Y la primera casa que visito era de Susana Que tenía un hijo fallecido Un chiquito recién nacido de un año fallecido Y Susana me dice Sí, mi hijo falleció pero no sé de qué Después me voy a casa de Claudia Tenía a su hermano con leucemia Y me dice, ¿sabes? Sofía dice que ahí al frente vive Norma Y tiene su hija de 23 años que ha fallecido Voy a Norma y Norma me dice al frente Hay una señora que a los 18 años se le murió el hijo Y bueno, empiezo a hacer un relevamiento De unas pocas manzanas Y lo presento al Ministerio de Salud El Ministerio de Salud se sorprendió Porque iba con nombre, apellido, dirección Donde se atendía Y un mapa donde marcaba acá de enfermo Y le digo, lo hice yo Le digo, yo quiero saber de qué se está enfermando la gente Y quiero que investiguen Si es el agua, si es los transformadores O si es los agroquímicos Y dice, bueno, vaya que ya la vamos a llamar Jamás me llamaron Entonces, a toda esa gente que yo visite A todas las hice salir a la calle con carteles Diciendo, tenemos cáncer, tenemos leucemia Por favor, ayúdenos Eran 300, eran muchos Y había cáncer de mama Cáncer de intestino Cáncer de esófago De garganta Y chiquitos con malformación Chiquitos con malformación de riñón De intestino Chiquitos que habían nacido con seis dedos Chiquitos que tenían los pulgares Otros habían nacido sin el maxilar Sin el huesito de la cabeza Y bueno, y todo ese relevamiento Nosotros lo hicimos Y lo que más nos llamó la atención Eran las leucemias Teníamos 16 casos de leucemia En 5.000 habitantes Y se pueden dar De uno a dos casos En 100.000 habitantes O sea, superábamos mucho Y seguíamos reclamando Hasta que logramos Que el gobierno haga estudios Análisis Nosotros con la gente en la calle Con los enfermos en la calle Buscábamos Los cargábamos en colectivos Y hacen cuatro informes Uno de los informes Se hace en el 2002 Dice que estamos todos sanos De que es normal La cantidad de cáncer que había Pero nos seguíamos en la calle Insistiendo que no era normal Porque veíamos nosotros No es que decíamos por decir Veíamos cuando llevábamos a Brisa La quimioterapia De que la sacaba No se podía sostener Porque el que tiene Un chico con cáncer Sabe que después de una quimioterapia De hacer el estudio No se sostienen Los chicos Salen todos débiles Se caen Salen todos como borrachos Veíamos a Ezequiel Que empezó a quedar discapacitado Le metió el cuerpo paralizado Que no se sostenía Que tenía 23 tumores El chico este Y tenía 3 tumores en la cabeza Y pedía auxilio Quería vivir Tenía 27 años Ezequiel Entre 26 y 27 años Nosotros estábamos viendo Que la gente estaba enferma Y Ezequiel murió Y al poco tiempo Va a mi casa Débora Y me dice Sofía no quiero Y el médico Me dice No quiero el médico Porque si yo voy al médico Me va a decir que tengo cáncer Y no me quiero morir No quiero morir Como se murió mi hermano Digo Pero cuál es el problema No Estoy perdiendo el equilibrio No me sostengo Le vamos a ir al médico Le llevo al médico Y tenía tumores Tenía 3 tumores en la cabeza Y Débora murió Murió y dejó una nenita de un año Hoy en día El hermano está siendo operado Ha sido operado De tumores en la cabeza Y la madre tiene tumores O sea De reclamar nosotros De un caso por familia Estábamos diciendo Que hay de 3 a 4 enfermos De cáncer Por familia Se hace el segundo informe Y el segundo informe Dice que el barrio Es inhabitable Lo hace el doctor Edgar Westchinder Que no se podía vivir en el barrio ¿Por qué? Porque estaba todo contaminado El barrio estaba contaminado Cuéntame un poco sobre el barrio ¿Cómo es? El barrio El barrio Somos toda gente trabajadora Toda gente que se instaló ahí Cada uno ha construido su casa Ha construido su casa Y la mayoría de la gente Que vive en el barrio Gente que trabaja en las fábricas Porque nosotros tenemos Toda la fábrica automotriz La tenemos alrededor Nosotros seguimos insistiendo Y se hacen los otros Dos últimos informes Que el tercero Dice que está contaminado Y el último informe Que se terminó hace poco Lo manda a hacer La presidenta de la nación Que dice que el 33% De la población De barrio y tuzango Tiene tumores Que muere por tumores Y el 80% De los niños Tiene agroquímicos Y estoy hablando De 6 a 7 agroquímicos En la sangre Nosotros logramos hacer Que se estudie Si eran los transformadores Si los chicos tenían PCB Si los chicos tenían Metales pesados Cromo, plomo y arsénico O si tenían agroquímicos Los chicos no tenían PCB Los chicos no tenían Cromo, plomo y arsénico Los chicos tenían Endosulfán DDT Malatión Heptacloro Hexacloro Ciclohexano O sea tenían agroquímicos En la sangre Entonces Nosotros sabemos Que los agroquímicos Enferman y matan Porque lo vivimos Y el que diga que no Que se acerque a mi barrio Y vea la cantidad De enfermos que hay ¿Y por qué fumigaban ahí? En el barrio fumigaban Porque hay soja transgénica La soja transgénica El modelo Que se ha instalado En Argentina Es Soja con glifosato O sea Vos no podés sembrar las hojas Y no le vas a echar agroquímicos Tenés que echarle Sí o sí Y glifosato Entonces por eso fumigan Tienen que Lamentablemente El modelo instalado Acá en Argentina Es un monocultivo De soja transgénica Que va con el agroquímico Es un paquete tecnológico Que lo están manejando De las multinacionales Como Monsanto Y después de estas conclusiones De los informes ¿Qué sucedió? No, después de esto Se siguió Nosotros tenemos Tres ordenanzas Una ordenanza Que el barrio Está en emergencia sanitaria Las otras dos Prohíben fumigaciones aéreas 2.500 metros Y 2.500 metros Terrestres Como no se cumplieron Las ordenanzas Los ojeros Siguieron fumigando Siguieron enfermando A la gente Se va a juicio Un juicio oral y público Que terminó el año pasado Donde estos señores Son imputados Y son culpables Culpables de contaminar Que es un juicio histórico Porque ahora fumigar es delito El que fumiga Comete un delito Y puede ir preso Pero después Antes no Estos ojeros Tareas comunitarias Y nosotros decimos No es justo A nosotros nos enfermaron Nos mataron nuestros hijos Nos robaron el futuro Nos robaron nuestras vidas Entonces creemos Que el que enferma y mata Tiene que ir preso Acá hay un responsable Claro que es el gobierno Que negocia con las multinacionales El gobierno argentino La presidenta de la nación Cristina Quien fue a negociar con Monsanto La salud nuestra Entonces Son cómplices De un genocidio encubierto Y nosotros denunciamos eso Y siempre decimos Vamos a defender nuestros derechos Vamos a ir adelante No más muerte No más fumigaciones No más daño a la gente No más daño a la gente No más daño a la gente